Bienvenidos a Borja Caponi Academy. El sillón de cuero blanco. Todo está delante nuestra. El iceberg te lo muestra. Solo deseo que te des cuenta de tu poder. Tu propio subconsciente te está mandando señales todo el tiempo. Tu mente primitiva te habla constantemente y sin embargo tu mente abstracta no la deja salir. Por eso hay que aprender a controlarla para entender las dos y así actuar en consecuencia. Y si controlas tu mente abstracta controlas tus emociones y por lo tanto también tu mente primitiva. Tu mente abstracta manda un mensaje a tu mente primitiva de alerta muchas veces al día. Cualquier cosa que te perturba se convierte en bloqueos de la mente. La amígdala se dispara, el hipocampo se estruja, las neuronas se alteran demasiado. Tu mente va a mil por hora. Se dispara el cortisol, tu corazón late más rápido, las manos te sudan, tu tono de voz cambia y subes el volumen. No te puedes controlar. La rabia te transforma. Odio, irritabilidad, torpeza en los movimientos, una batalla contra ti mismo. Te tiemblan las manos y no puedes relajarte. Todo esto en menos de cinco segundos. El sillón de cuero blanco está destrozado. El sillón de cuero blanco está todo mordido. Sucio, defecado y orinado. No puedes creerte que el perro sea un animal. O quizás sí. Y esto te perturba por haber traído un perro a casa. Esto te ocurre ya que el sentido común llama a tu puerta, pero no lo quieres ver. Es tu ego el que te controla esas emociones. Ni más ni menos. Te acabas de tomar personal las acciones de tu perro. Le miras e intentas comprender. El anclaje de ojos se troquela de una manera brutal. Piensas que es humano y necesitas respuestas de humano. ¿Lo ha hecho aposta? ¿Es una venganza? ¿No está educado? ¿Pensaba en mí mientras lo destrozaba? En la mayoría de los casos lo primero que se nos viene a la cabeza es deshacernos del perro. O el sillón o el perro. Y esto te ocurre porque te viene un recuerdo a la cabeza de cuando no tenías un perro y vivías en paz. Tu cabeza le da vueltas. El sentido común sigue llamando a tu puerta. Puede que tu ética, que tu empatía, el saber por qué, el dinero del sofá, comprar otro tal vez y si lo rompe de nuevo. La confusión es tal que no sabes qué hacer. ¿Y ahora qué hago con el sillón destrozado? Limpiarlo todo y sentirme un absurdo. Después de un rato, con un cierto cambio en tu mente, gracias a aceptar que hoy te sentarás en tu sillón de cuero blanco destrozado, te sale una sonrisa tonta. En ese momento, tu propio cuerpo y tu mente te mandan a la zona de inconfort, la zona primitiva. Eso te hace más fuerte. De repente te dices, sólo es un sillón y exploras alternativas. ¿Estará el perro mandándome un mensaje a través del sillón? Esa es la clave. Si gasta esta reflexión, vas por buen camino. Y el perro siente y se comunica con tu cerebro primitivo, que te habla y no te das cuenta. El perro sí. Y por eso este vídeo, el sillón de cuero blanco. El sillón de cuero blanco es el transportador de tu mensaje. Y el hecho de pensar que el perro puede perjudicar el sillón que tanto idolatras, ya te hace cambiar la energía. En muchos casos, la gente me cuenta que sus perros se portan muy mal a ojos antropomórficos y, sin embargo, el sofá no lo toca, a la cama no se sube. ¿Y por qué? Pues simplemente porque tu mente se lo está diciendo. El pensamiento es un estado de ánimo. Y por eso insisto tanto en no tomarte personal las acciones de tu perro, ya que él no entiende el valor material de las cosas. Es un perro, no un humano adulto. Aprender a encontrar lo que le estás transmitiendo al animal es el fin de mi trabajo. Y os aseguro que puede llegar a ser hasta telepático, ya que el perro siente lo que tú estás pensando. No que sepa lo que estás pensando, sino lo que estás sintiendo al pensar en algo. Tu determinación al pensar que el sillón es tuyo y no se puede tocar, ya te hace cambiar tanto que el animal puede sentir tu estado de ánimo súper primitivo. O sea, lo que sientes rapidísimo y apenas sin darte ni cuenta. Insisto tanto en esto porque sé que todos los humanos tenemos el don de comunicarnos con los perros como ellos realmente necesitan. Y no hablo de adiestramiento, hablo de la posibilidad de que el perro te sienta como lo haría con otro perro. Todo está en nuestro interior. Sin embargo, claramente hay que percibirlo. Y esto es lo más importante. Tu decisión y tu determinación tan directa al pensar. Tú aquí no te subes. El perro lo capta a la primera. Está delante de ti la comunicación real con los perros. Por eso hay que controlar lo que estás pensando. Simplificar tu pensamiento abstracto. Y por eso cuando me veis con mis perros aquí en la academia, os dais cuenta enseguida que no me baso ni en órdenes ni en comandos. Evidentemente, ni en educarlos, ya que es un concepto humano, y tampoco en adiestrarlos. Simplemente son mis compañeros de viaje. Ellos confían en mí y yo en ellos. Saben hasta dónde pueden llegar. Y evidentemente son felices y libres. No están condicionados para liberar mi alter ego. Y claramente, para poder comunicarte con ellos hay que entender y comprender a la perfección el lenguaje de su cuerpo y el lenguaje de su cabeza. Ya que mandan mensajes todo el tiempo. Un simple pestañeo está diciendo cómo se encuentra. Y qué importante es tener el control de tu estado de ánimo. Que de eso va toda esta tesis. Un estado de ánimo armónico y disciplinado. En realidad constante. En cuanto lo cambias, destruyes el equilibrio. Y por ende, parece que el perro tiene un problema. Por eso, si quieres tener el control de los perros, tienes que tener el control de ti mismo. Si te descontrolas, no te harán caso. Comportamiento firme y tranquilo. Con naturalidad. El perro nunca es humano. Porque en cuanto lo pienses, ya empezamos a cambiar. Y ese es el problema para el perro. Y también para ti. El perro te dice hasta dónde eres capaz y hasta dónde puedes llegar. Por eso hay que aprender a retener el depredador y el centinela que los cálidos tienen en su mente. Y así cuando entiendes bien cómo crear esa simbiosis con el cánido, es cuando le puedes confiar su lealtad. Entiende el cerebro primitivo del perro y así también te entenderás a ti mismo. Porque hacen lo que hacen. No queramos todo a nuestra imagen y semejanza. Respeta su especie ya que lo tienes. No seamos egoístas. Normalmente es un egoísmo inconsciente cuando atribuyes cualidades humanas al cánido. Cuando entiendes el cerebro primitivo, ya puedes comportarte de manera orgánica. Lo que para ti no importa. Para el perro, sí. Si le das importancia a su mundo, la simbiosis llega sola. Escusatio non petita. Acusatio manifesta. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos. Chau.